El coronel Aureliano Buendía El coronel Aureliano Buendía Examinando con un interés más científico que humano el interior de las casas en ruinas, las redes metálicas de las ventanas rotas por el óxido y los pájaros coribundos y los habitantes abatidos por los recuerdos. El coronel Aureliano Buendía El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre llevó para conocer el cielo. El coronel Aureliano Buendía era entonces una aldea de 20 casas de barra y tacuara, construidas a margen de un río de agua de águas que se precipitaban por un leito de piedras borridas. El coronel Aureliano Buendía y el coronel Aureliano Buendía se quedó con un par de piedras borridas. El coronel Aureliano Buendía se quedó con un par de piedras borridas. El hombre con quien se había casado seis meses antes era un flamenco maduro, experto, con aires de navegante. Úrsula lloró de lástima al descubrir que por más de tres años había quedado para juguete de los niños.